Una obra romana, doblada y la estrellita metan sin duda, se'n llamen por los cambios. ¡Gracias! Ok, ahora vamos a hacer música. Todo bien tiene que ser así. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! ¡Qué peligro! ¡Y me da toda la mano, todo lo bueno! ¡Joder! ¡Joder. ¡Joder! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz sesión, Nico! ¡Vamos a volver a ver la canción!